¡Suscríbete al canal! Por lo cual creo yo que a Esther le ha dado justo donde más le duele a la señora Marta, pues si hay una persona a la cual le importa es precisamente su nieto. No te puedes perder tu telenovela favorita, Fugitivas en punto de las 8 y media de la noche, en vivo y en exclusiva por Canal de las Estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones. Soy El Flaco y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. ¡Hasta la próxima!